bueno continuamos aquí en ajedrez globalizado diferentes torneos internacionales por estos días se están disputando vamos a ver una partida de el gran iván chuk basil iván chuk que bueno el tiempo pasa no y ya no es el mismo de antes pero bueno genera partidas interesantes en este caso pierde ante el maestro tatavei de irán en una posición en donde bueno estaba relativamente igualada hasta una imprecisión de iván chuk que vamos a ver en esta línea del gambito de dama bueno tatavei juega b6 e por d5 y b4 la idea de iván chuk acá es evitar que el negro pueda jugar con comodidad c5 alfil d6 alfil b2 a6 y g3 la idea de fianchetar de todas maneras el negro juega c5 porque la ruptura que tiene para liberar su su juego precisamente viene la dama a4 la intermedia para obligar a enrocarse dama c6 ataca la torre dama c7 vean ustedes esta es la jugada que el negro tenía pensado y que tiene su trampita no porque acá bueno iván chuk juega muy bien dama por c7 que es la correcta porque si capturase la torre viene caballo b6 y pierde la dama y acá por ejemplo no se podría jugar c4 por torre c1 con ventaja pero la correcta es dama por c7 alfil por alfil g2 c4 a por b4 a por b4 y alfil d6 estamos en una posición igualada b5 porque tiene el negro la torre en el aire caballo b6 caballo d4 alfil d4 clava el caballo d2 caballo c6 captura y el rey viene al centro no hay damas no habría demasiado peligro más allá de que el rey debe salir a campo abierto torre hc1 al a por b5 jaque el rey se va torre c7 torre por rey por y yo diría que esto es una posición igualada más allá de que el módulo pueda marcar una leve ventaja para para el negro g6 rey b2 rey g7 f3 torre d8 rey se va a c1 en este momento diríamos que la posición más allá de la actividad de las piezas blancas este pinta para el negro en el sentido de que bueno tiene un peón de ventaja no que en este momento se pone se pone en acción otra posible la cara caballo de 8 por ejemplo atacando la torre y después de 4 para activar la torre negra pero no trata b o utiliza el peón de b para avanzar torre c8 la correcta esta quizás es una de las imprecisiones que le va a costar la partida a ivanchuk porque la correcta acá es caballo c8 con igualdad de alguna forma pero todo c8 cambia torres y se le va a complicar el caballo de ivanchuk generar una posición igualada rey c2 se podría haber jugado acá pero la ventaja ahora con ese peón que se va a imponer seguramente con esa ventaja ante 4 e4 porque bueno si captura de 4 está acá hay el de f3 g5 y acá viene el segundo la segunda imprecisión que le genera a ivanchuk quedar este en posición inferior lo correcto era e5 g4 y e5 ahora no ese momento era f4 en este caso porque bueno caballo por e4 alfil por elfil por caballo por y después caballo c6 y captura uno de los peones más allá de la ventaja que igual mantendría un poco el negro g por f3 e por f6 rey por y ahora si bien el negro tiene pieza de menos tiene peones tiene tres peones y vaya en qué lugares no va a ser difícil que los pueda parar ivanchuk vamos a ver qué pasa alfil d3 f2 ahí controla uno alfil f1 reyes 5 el segundo error de ivanchuk rey a d2 la casa quizás caballo b5 si alfil a6 alfil c4 podría ser un plan igual la ventaja es negra no rey a d2 b3 y acá les propongo a ver las imágenes del final de la partida a través de los colegas de chase face suscríbanse al canal en bueno y que retomamos no capturó trataba el caballo de 5 como teníamos en la posición anterior y juega b2 única rey c2 para capturar el peón el rey negro avanza y la posición de ivanchuk se desmorona porque bueno no puede parar los tres peones no es decir para el peón de el peón de efe con el alfil ahí lo vemos el rey negro sigue avanzando gana gana terreno y el rey blancos que está en c2 sólo puede capturar el peón de efe y si captura el peón de efe ahora avanza el peón de efe y no lo puede parar gasta un tiempo ivanchuk con esa jugada g4 bueno corona para que el rey se aleje una casilla más aquí ya sabió la la forma de ganar y ivanchuk lo sabe bien no gana la posición con el rey adelante y bueno ahora simplemente la idea no es coronar el peón de efe este porque ahí le daría la posición al rey blanco de avanzar y de frenar el peón de d entonces la idea del negro es simplemente ocupar la casilla de e e2 en este caso y después avanza el peón de efe simplemente no no corona el peón de efe y eso es lo que hace bueno ustedes lo van a ver ahora me sabe bien que está perdido pero bueno sigue un poco más a ver si si no hay una buena secuencia y abandona porque indudablemente la idea no es coronar el peón de efe sino avanzar el peón de efe y bueno la imagen de los genios no este ivanchuk queda este pensativo y seguramente revisando en su en su cabeza este cuál fue el error no o cuáles fueron las imprecisiones o los errores esto fue en la segunda ronda de este torneo que se está disputando en el sarja master no 20 24 hay que ir pensando este y revisando la posición en su cabeza al estilo ivanchuk no este es un clásico de ivanchuk no sólo cuando ganas y también cuando pierde no queda este como ido del mundo no de la realidad trataba y no no le dice nada no intercambian un solo gesto estas son imágenes de chasva y cindia en su canal de youtube ahí tienen todo todas las imágenes de este torneo bueno en contacto a través de ajedrez globalizado suscríbase en el canal continuamos